Y bienvenidos al segundo día de la ACNIC 41, el evento que reúne a la comunidad de internet de América Latina y el Caribe. Mi nombre es César Díaz, formo parte del ACNIC y seré su maestro de ceremonias en esta mañana. Les voy a contar un poco cómo será el día de hoy. Iniciaremos esta jornada con la ceremonia de apertura, luego seguiremos con el panel El rol del internet satelital en la conectividad regional. Una actividad sobre la importancia de proteger sus credenciales de acceso y luego tendremos las presentaciones del foro técnico del ACNIC. Antes de iniciar con la ceremonia de apertura, les recordamos que al igual que todas las sesiones que se realicen en esta sala plenaria, contaremos con interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Para quienes nos siguen de manera virtual, podrán acceder a este servicio en la barra inferior de la plataforma de Zoom. y para quienes estén en la sala, cuentan con equipos de interpretación simultánea. Ahora sí, vamos a iniciar la apertura y para ello invito a subir al escenario a Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNIC. Adelante, Alejandro. Estimados compañeros del directorio del ACNIC, miembros de las diferentes organizaciones hermanas de la comunidad de Internet de Latinoamérica y del Caribe, asociados del ACNIC, participantes presenciales y remotos y el resto de la comunidad de Internet que nos acompaña. Realmente es un placer volvernos a reunir acá en Panamá para celebrar nuestra reunión número 41, LACNIC 41. Desde la creación del ACNIC, hace alrededor de 21 años, venimos haciendo estos eventos itinerantes, en los cuales procuramos alcanzar diferentes partes de la comunidad de Internet de Latinoamérica y del Caribe. Hasta ahora hemos visitado 24 ciudades en 16 países diferentes. ¿Y por qué hacemos estas reuniones itinerantes en diferentes partes de la región? Bueno, porque de esa manera podemos vincular a diferentes partes de la comunidad de la región. Facilita que personas cercanas al lugar donde hacemos la reunión puedan asistir más fácilmente y beneficiarse de todo el contenido y las oportunidades que una reunión del ACNIC brinda. Entre ellas está justamente asistir a las diferentes capacitaciones, las diferentes charlas, foros, paneles, además de la excelente oportunidad de networking que existe en este evento. De hecho, muchos de los que asisten vienen principalmente por eso, por estar con la oportunidad de reunirse con las personas, hablar, compartir diferentes ideas, hacer acuerdos de peering, de cachés, hacer acuerdos de interconexión, hacer negocios, compartir posibilidades de mejoras técnicas. Así que hay muchas oportunidades y muchas ventajas de estar presentes en este tipo de reuniones. Realmente este es un evento que ya después de 41 ediciones hemos estado por cuatro ocasiones en Panamá y de esta manera estamos, por decirlo así, en el corazón de la región, es que estamos casi en la mitad, un lugar en el que nos permite realmente tener asistentes de todas partes de la región y del mundo. La comunidad del ACNIC ha crecido muchísimo en estos 21 años y de hecho si nos ponemos a pensar la primera vez que se hizo una reunión del ACNIC en Panamá fue en el año 2009. Para ese año 2009 tuvimos solo un poco más o cerca de 300 participantes en el evento, hace 15 años. En ese evento los que tuvimos la oportunidad de estar presentes fue un evento mucho más pequeño, el evento social lo tuvimos en el canal de Panamá, ahí tuvimos incluso la participación de Rubén Blades o Rubén Blades como le gusta el que le digan en el evento, hasta nos cantó un poco, aunque era en ese momento el ministro de turismo de Panamá. Y después de eso, 15 años más tarde, hoy tenemos un evento muchísimo más grande. Para esta mañana ya la cantidad de inscritos había superado los 1.700, así que si nos ponemos a pensar imaginemos el crecimiento tan grande de inscritos y participantes en nuestros eventos. Ya no cabemos en el canal de Panamá para un evento social, pero definitivamente seguimos teniendo la oportunidad de estar reuniéndolos y compartiendo diferentes espacios en estas reuniones. La cantidad de asociados de LACNIC en estos años, ¿cuánto ha crecido? Bueno, de los 1.200 que había para 2009, ahora tenemos 12.700, o sea que también un gran crecimiento, prácticamente 1.000% de crecimiento de asociados en estos 15 años. Organizar eventos como estos no es una tarea fácil, solo los que están cercanos a la organización se dan cuenta de todo el trabajo que ha involucrado en que un evento como estos ocurra. Hay mucha logística involucrada, el personal que trabaja en esto no arranca faltando pocas semanas. El trabajo para un evento de estos comienza con mucho más de un año con la selección del lugar, los posibles partners locales, selección del lugar, toda la infraestructura que se requiere, audio, video, conexiones remotas, conexión de internet, tantas cosas que están involucradas. Y es bastante remunerador ver cómo la comunidad valora esos espacios que LACNIC organiza, puesto que siempre la evaluación de la calidad de los eventos supera las expectativas y siempre está cercano o en niveles de excelencia. Otra cosa que tratamos de hacer, además de las reuniones anuales o las dos reuniones anuales que hacemos, tenemos también otro tipo de espacios que permiten fortalecer las capacidades de la región. Por ejemplo, tenemos el Campus LACNIC, que es una plataforma educativa que tiene más de 14 cursos. Y durante estos años que la plataforma ha existido, se han capacitado más de 8 mil personas en los diferentes cursos. Y esas capacitaciones permiten que cada una de esas personas que aprenden en esos cursos luego apliquen esos conocimientos en su propia organización. Operadores, universidades, enterprise, diferentes aspectos que hacen que el fortalecimiento técnico de la región vaya creciendo cada día. Además de esto, ya no solo tenemos cursos individuales. Ya incluso en el campus hay líneas de especialización. Y esto permite que alguien que obtuvo los conocimientos básicos de un aspecto específico, luego pueda acceder a cursos más avanzados hasta que complete, por decirlo así, una especialización completa en diferentes materias. Así que es algo también para aprovechar, que está disponible para asociados y la comunidad en general. Este año también es especial porque celebramos 20 años de la creación de FRIDA. ¿Qué es FRIDA? FRIDA es un fondo regional para innovación digital en América Latina y el Caribe. Y queremos celebrar esos 20 años con la comunidad. De hecho, mañana estaremos analizando junto con Arturo Servín una evolución histórica de los hitos que se han logrado con programas como estos y del futuro también de este programa. ¿Para qué se creó FRIDA? Se creó hace prácticamente dos décadas para atender necesidades de innovación tecnológica en la región. Pensemos en lo que era Latinoamérica hace 20 años, innovación tecnológica. El objetivo de FRIDA era proveer a diferentes investigadores fondos que les permitieran trabajar en asuntos que quizás por diferentes carencias de recursos o por otros factores no podían hacer en ese momento. Así que el poder tener este programa para ayudar a diferentes áreas de investigación ha sido muy valioso durante estos 20 años. Ahora, ¿qué más vamos a tener esta semana? Bueno, algunos destacados de la agenda de LACNIC 41. Bueno, este encuentro no solamente es de LACNIC, sino que es un encuentro de otras organizaciones de la comunidad de Internet. Así que tenemos el encuentro de LACT TLD, la conferencia y el training de LACC CERTS. Tenemos reunión de LACNOC, de LACPIRIN Forum que ocurrió el día de ayer y también sesiones de CARICNOC. Además, este viernes 10 de mayo, como ya hemos venido haciendo en eventos anteriores, va a haber una oportunidad de hacer un foco en el país anfitrión, un foco en Panamá, Internet de Panamá, estado actual, desafíos, posibles soluciones y cómo incorporar mejores prácticas y estándares en el Internet de Panamá. Como ayer mencionaron de Ernesto Majó y Laura Kaplan en la sesión de nuevos participantes, estos encuentros son únicos por la oportunidad de intercambio de diálogo que hay. Entonces, una invitación es aprovechar esos espacios. Mientras estamos aquí en la sala, estamos aprendiendo diferentes cosas, escuchando información interesante. Mientras estamos en espacios como los coffee breaks, el almuerzo, el desayuno, eventos sociales, hay mucha oportunidad de conocer a más personas de la comunidad de Internet, intercambiar ideas y hacer contactos para diferentes cosas. Así que es importante aprovechar también esos espacios. Los animamos a revisar la agenda y los contenidos para seleccionar las diferentes charlas, diferentes paneles y diferentes aspectos de la organización de este evento, que se les hagan interesantes y así se aseguren de no perdérselos. Igualmente, también pueden pasar por el stand de LACNIC. Allí pueden hacer preguntas de diferentes aspectos de su relación con LACNIC como organización. Y también tenemos a LACNIC Conecta, la plataforma con la que ustedes pueden contactar con otros participantes del evento. De esa manera, si están buscando una persona específica con la que quieren hablar, ahí lo pueden encontrar, hacer una cita y conectarse para poder conversar del asunto que desean. Realmente, me gustaría compartir con ustedes también la alegría que nos representa al staff y al directorio de LACNIC ver la satisfacción con los resultados que la organización ha tenido en los últimos años. Hacer un encuentro como este es cada vez más desafiante, sin embargo, el año pasado, por ejemplo, la satisfacción con estos eventos fue del 97%. O sea, que realmente es algo que muestra el nivel de excelencia de estos eventos y nos alegra mucho ver que a pesar de que el tamaño aumenta, que los desafíos aumentan, que después de la época del COVID, diferentes aspectos como la escasez de aerolíneas, el incremento de precios, una gran cantidad de cosas afectan y colocan más desafíos en la organización de los eventos. Aún así, lo seguimos haciendo y la comunidad responde participando más y más cada vez con aumento de los participantes. Esto confirma que estamos en el camino correcto para continuar consolidando y mejorando nuestros procesos, contribuyendo a que la organización sea cada vez más sólida, más profesional, enfocada en dar servicios de calidad a la comunidad y a los asociados, aportar valor, seguir fortaleciendo las capacidades técnicas de la región y realmente ser una organización a la medida de la comunidad de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Aprovechemos de estar aquí en Panamá, un país con características muy interesantes, un país que conecta Centroamérica con Sudamérica, que conecta dos mares, dos océanos, que además es el centro de la segunda selva tropical más grande del mundo después del Amazonas. Es además un país que es foco de interconexión en muchos aspectos, aéreo, también en cables submarinos. Así que es un país muy especial. Además de eso, también tenemos acá el Canal de Panamá, una de las construcciones más sobresalientes que se ha hecho en el mundo, por el que han pasado más de un millón de barcos desde su creación. Igualmente entonces acá, además de todo lo que tiene que ver con el evento, si tienen la oportunidad aprovechen para visitar las diferentes atracciones locales. Hay cuatro lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así que oportunidad también para conocer esto, visitar el Canal de Panamá, comprar artesanías, disfrutar de la comida, el delicioso café de este país. Así que agradecemos a todos estar presentes en este evento, los animamos a seguir disfrutando el resto de la semana, sacando provecho y a seguir teniendo oportunidades de conversación y participación durante toda la semana. Que disfrutemos todos juntos de este evento del ACNIC 41. Muchísimas gracias Alejandro. Antes de finalizar con la apertura, queremos agradecer especialmente a nuestros patrocinadores, quienes nos apoyan para poder llevar a cabo este encuentro. ADREX, NIC BR, Google, UFINET, Edge 1, Autoridad de Innovación Gubernamental AIG, IP Broker, WIT1, IPv4 Global, RapidSitbox, ICANN, DHD, OSI Global, Amazon Web Service, IPXO, Telsius, Sparkle, Am6, IP Architects, Internet Society, Big One, Meta, Algar Telecom, PIT, Fundación Más Móvil, UTP, Universidad Tecnológica de Panamá, NIC Panamá, Sirion Technologies, Team Camryu, TIN Magazines, DPL News. Gracias a todos y todas, damos por inaugurado el ACNIC 41. Aplausos. 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 ¡Gracias!